¿Mascarilla? ¿Alcohol? ¿Distanciamiento social? ¿Interruptor termomagnético? No, es de cuchilla. Aprendimos a cuidarnos fuera de casa. Aprendamos a cuidarnos dentro de ella. Protege a tu familia utilizando interruptores termomagnéticos y diferenciales. El termomagnético corta la corriente en caso de sobrecargas de electricidad. El diferencial corta la electricidad si detecta que le está pasando corriente a una persona. Ocinermin y bomberos, juntos por tu seguridad.